bien vamos a ver vamos a ver mira me están diciendo en el gráfico bd dice que es bisectriz interior del triángulo abc o sea que este ángulo ya es igual a este ángulo ya tenemos dos ángulos iguales por la bisectriz bd ya ahí está qué más podemos hacer por acá me están diciendo que ab es igual a bd ab es igual a bd muy bien qué más vemos por acá me están pidiendo cuánto vale b a c bueno entonces nosotros mira b vamos a poner acá alfa y vamos a poner acá alfa listo muy bien como abd es un triángulo isósceles significa que este ángulo es igual a este ángulo de acaso ahí está pero nosotros sabemos que la suma de dos ángulos internos que viene a ser este externo por lo tanto tú eres alfa más 30 y por ser el triángulo abd isósceles este también vale alfa más 30 por lo tanto que podemos decir que la suma de los ángulos internos vale 180 alfa más alfa más alfa es 2 alfa y perdón 3 alfa más cuánto más 60 y este es igual a cuánto a 180 así o no el 60 pasa a restarte quedaría 120 y el 3 pasa a dividir que te queda 40 así o no ya pero que me están preguntando b a c y b a c es alfa más 30 pero como alfa vale 40 cuánto te sale 70 ahí está o sea que la respuesta del problema número 3 es casita y